Hola amigos culés, ¿qué tal estamos? Bueno, buenas por decir algo, porque se acaba de confirmar una mala noticia para nuestro querido Barça. Xavi acaba de tomar una decisión drástica que va a afectar al futuro de nuestro querido Barcelona. Sabemos que el Barça es el mejor club del mundo porque es el único club que apuesta al 100% por la cantera y no por la cartera como el Madrid, PSG, etc. Pero repito, Xavi ha estado obligado a tomar esta decisión drástica y es la siguiente, vender a Ansu Fati y Ferran Torres. El Barça va a apostar al 100% por la vuelta de Lionel Messi en verano y va a necesitar margen en el fair play financiero. Y ese es el verdadero motivo de la venta de Ansu Fati y Ferran el próximo verano. Y ojo, la cosa no se queda aquí. El tema Neymar está muy caliente y depende de la salida de Rafinha. No se descarta para nada un trueque PSG-Barça por Neymar y Rafinha. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.